Hola amigos, soy Chariel y estoy aquí nuevamente para hablar con ustedes acerca de las terapias que nos permiten sanar y mejorar nuestra calidad de vida. Este es un espacio que le hemos llamado Botiquín de Ángeles, porque los ángeles son energías de amor y sanación. Y un gran grupo de ellos pertenecen al coro del Arcángel Rafael, que son ángeles de sanación que vienen hacia los seres humanos para ayudarnos a sanar, a curar heridas del pasado y sobre todo nos van a ayudar a sanarnos a nosotros mismos. La idea es que cada uno de nuestros ángeles tiene como misión ayudarnos a curar nuestro corazón y a eliminar aquellos sentimientos de rencor, de rabia, de odio, de intolerancia hacia nuestras propias actitudes o formas de ser o de rechazo hacia nosotros mismos. Hoy día quiero hablarles sobre la terapia del perdón. Una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo a poder superar diferentes etapas en mi vida fue el aprender un ejercicio que en mi escuela le llaman la terapia o el ejercicio del perdón. Bien, y yo ahora es que se los voy a transmitir a todos. Este ejercicio del perdón en realidad tiene la finalidad de ayudarnos a liberar esa cantidad de energía que se estanca en nuestro ser en forma de rabia, de odio, de cólera, de frustración, de impotencia y que finalmente termina enfermándonos a nosotros mismos, contaminándonos a nosotros mismos y provocando en nosotros una serie de reacciones o somatizaciones físicas o emocionales que definitivamente son contaminantes. Entonces, es importante que la mayoría de nosotros sepamos ya que un sentimiento negativo es capaz de alterar el funcionamiento de nuestras células y al mismo tiempo alterar el funcionamiento de nuestros órganos o sistemas, porque está ya comprobado científicamente de que nuestro cuerpo físico está unido a nuestro cuerpo emocional y este a nuestro cuerpo energético, a nuestro cuerpo sutil. Bien, tenemos una serie de cuerpos, pero en este caso vamos a tratar solo tres cuerpos, el cuerpo energético, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Bien, entonces les voy a recomendar que a todos aquellos que quieran liberarse de alguna emoción negativa, contaminante, de algún tipo de rabia, de frustración, de cólera, ya sea contigo mismo porque de repente no has cubierto ni siquiera tus propias expectativas, ya sea porque te sientes frustrado, frustrada de que no logras lo que quieres, ya sea que te culpas con razón o sin razón, de una serie de hechos o emociones, o ya sea que sencillamente no te amas ni te aceptas de ninguna manera. Entonces, lo primero es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Algo que los ángeles y los arcángeles siempre me han recalcado en todo este tiempo de comunicación que tengo con ellos, es que lo más importante es que aprendamos a perdonarnos, amarnos y aceptarnos tal como somos. ¿Por qué? Si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, no seremos capaces de amar a otros. Si no somos capaces de perdonarnos, no seremos capaces de perdonar a otros. Y si no somos capaces de aceptarnos tal como somos con nuestras cosas buenas, cosas malas, o nuestros lados de luz y oscuridad, o nuestra dualidad, pues tampoco podremos ser capaces de ser tolerantes con los otros o de ser empáticos con los otros, porque no podremos aceptar de que las otras personas también tienen un lado de luz y un lado de oscuridad. Bien, recordarles que todos aquí somos seres humanos que estamos en un cuerpo físico viviendo una experiencia de aprendizaje en este mundo, que somos finalmente en el fondo, muy adentro de nosotros almas sabias, con un compromiso que hemos venido a esta tierra para crecer y seguir creciendo en las diferentes experiencias de amor y perdón. Y por lo tanto, este ejercicio del aprender a perdonarse a uno mismo con la ayuda de los ángeles del perdón, con quienes vamos a elaborar hoy, nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a sanar estas emociones profundas de nuestro corazón. Los invito ahora, amigos, a que se pongan cómodos, a que tomen asientos, puede ser en un sofá, puede ser en una posición de meditación, los que practican meditación, o sencillamente pueden tumbarse en la cama. Este ejercicio pueden practicarlo tanto niños, jóvenes, adultos, ancianos y personas enfermas o convalescientes que estén conscientes de su mente y que puedan escuchar y realizar este ejercicio para su bienestar. Entonces, voy a intentar subir un poquito el sonido y, como siempre, vamos a empezar tomando respiraciones ondas y profundas. Nos encontramos en una postura cómoda y tranquila. Dejamos a un lado los móviles, nos quitamos los relojes, apagamos la tele, apagamos cualquier artefacto eléctrico que esté muy cerca de nosotros. Y ahora, mientras estamos en esta postura de relajación, vamos a empezar a tomar aire suavemente, inhalando y dejando que el aire entre por nuestra nariz, refrescando nuestro ser, dejando que entre energía nueva. Inhalamos, inhalamos nuevamente, retenemos y exhalamos. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Dejamos, dejamos que los músculos de nuestro cuerpo se vayan relajando uno a uno. Nos mantenemos conscientes de nuestra respiración. Si es posible, con los ojos cerrados, intentamos mirar interiormente la punta de nuestra nariz. Inhalamos, retenemos y dejamos que cualquier pensamiento que entre en nuestra mente tan solo pase y que no se quede. No le demos importancia a ninguna idea o pensamiento que pase por nuestra mente. Vamos a empezar a practicar la observación sin juzgar. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Y ahora que estamos cada vez más profundamente relajados y más conscientes de nuestra respiración, van a repetir después de mí estas palabras. Amados ángeles del perdón, los llamamos, les invocamos su santa presencia. Les pedimos que venga ahora y que no se rodee. Visualizamos una luz violeta que desciende desde lo alto y que no se envuelve. Que nos rodea desde la cabeza hasta los pies. Que ingresa por el centro de tu chakra corona o tu cabeza. Y que va descendiendo por toda tu columna vertebral. Relajando tu sistema nervioso. Relajando todos tus órganos internos. Tu sistema simulatorio, tu sistema voz. Está ingresando esta luz violeta perteneciente a los ángeles de la sanación y del perdón. Luz violeta y ahora luz verde. Luz verde que sana, que restaura, que reconforta, que renueva. Luz violeta que transmuta, que cambia, que libera, que perdona. Y ahora en este estado de paz interior, envolviéndonos en esta luz verde y luz violeta, le pedimos también la presencia al amado Rafael Arcángel Médico Celestial, Medicina de Dios, para que venga con sus ángeles, Rafaelitas, ángeles de sanación divina, a curar nuestro corazón, a sanar nuestras heridas más profundas, nuestros dolores más intensos. Estando en esta paz profunda, vamos a visualizar nuestros pies descalzos, andando por un campo, un campo verde lleno de árboles, de flores, un cielo celeste. Estamos en este inmenso bosque, lleno de flores y mariposas, y mientras andamos, se va formando un camino delante de nosotros, vamos viendo como nuestros pies van caminando, van andando. Ese es el camino de nuestra vida, el camino de nuestra encarnación. Y muy a lo lejos, a lo lejos de este camino, vamos a ver que se acerca a una persona. No le podemos ver bien, pues todavía está muy lejos. Y esta persona viene cada vez más, se acerca más a ti. Y cuando le ves, eres tú mismo, eres tú. Obsérvate como vienes a tu propio encuentro, a encontrarte contigo mismo. Este es un momento importante, en el que siempre esperamos, que otros, aparentemente culpables por nuestras desgracias, sean los que vengan para poder perdonarles. Pero esta vez eres tú, el que viene a tu propio encuentro. Y ahora, vas a dejar, que este ser, que eres tú mismo, se pare frente a ti. Y mentalmente, vas a repetir conmigo, diciéndole, te reconozco. Te reconozco. Y te conozco. Saludo a mi ser de luz. Saludo a mi alma superior. Me saludo a mí misma, a mí mismo. Y ahora, tomando tus manos, cogiéndole las manos a este ser que eres tú, le vas a mirar a los ojos. Y le vas a decir, te perdono. 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 Te perdono por todo. Por todo. Por todo. todo lo que yo me haya hecho, todo lo que yo me haya infligido, todo por lo que me sentí culpable, me perdono, me perdono, me perdono, me perdono. Y ahora, apretando más tus propias manos, le vas a decir lo cierto, lo siento, lo siento, lo siento por permanecer en este programa de culpa y de miedo, durante tantas encarnaciones, lo siento por dañarme a mí misma, por dañarme a mí misma, lo siento por no valorarme, lo siento por no amarme, lo siento, 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 lo siento. Lo siento, ahora vas a abrazarte a este ser que eres tú mismo y le vas a dar un fuerte abrazo y vas a sentir como le abrazas, como puedes sentir su cuerpo y en ese momento de abrazo le vas a decir gracias, 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 gracias por estar conmigo, gracias, 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 gracias por esta vida, gracias, 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 gracias por estas experiencias, gracias, gracias, gracias por tu paciencia, gracias, gracias, gracias por estas lecciones, gracias, 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 gracias porque sé que soy mejor ahora, gracias. Y finalmente te vas a dar dos besos en la mejilla y te vas a decir a ti mismo mirándote, te amo, 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 te amo y te acepto, te acepto, te acepto. Te acepto, te acepto, te acepto, te acepto tal como eres, porque así como eres, eres bella, eres bello, porque así como eres, eres perfecta, eres perfecto, porque así como eres, eres un ser de luz, porque así como eres, eres hijo o hija de Dios, porque así como eres, te amo y te acepto. Y ahora, sintiendo fuerte este abrazo en tu propio ser, en este maravilloso encuentro de amor y de aceptación de ti mismo, y ahora, vas a sentir que los ángeles de sanación vienen a ti y te envuelven con esta luz verde que te rodea. Y dejan caer un poco de luz verde brillante en el centro de tu pecho, envolviendo todo tu corazón, tu chakra corazón con esta luz verde que resuena con tu propia alma, y que sana, y que cura. Y ahora viene un ángel de perdón y te envuelve con una especie de cinta, cinta de color violeta, que te va envolviendo, te va rodeando, te va envolviendo todo. Y en esta cinta que te envuelve, que te rodea completamente, es capaz de eliminar ahora todo, ese rencor, esa culpa, esa rabia, esa falta de amor, que ya no existen en ti, y los lleva a través de esta cinta de luz, los retira de ti, de tu ser, los retira de tu energía, de tu emoción, y de tu físico, si es posible, para eliminarlos y transmutarlos completamente, gracias a la luz violeta del perfume. Los ángeles Rafaelitas, vuelven a colocar una gran cantidad de luz verde en el centro de tu pecho, en tu chakra corazón, tanto en el que está delante como en el que está detrás, entre tus homógnatos. Y vas a sentir como esta luz verde se va moviendo dentro de ti, va circulando, porque sigues sanando profundamente, porque sigues quitando esos programas y esas memorias de dolor, de rabia, de falta de tolerancia contigo mismo, de culpabilidad, que están ahí, atascados dentro de ti. Y nuevamente los ángeles de perdón, cubren todo tu ser con una luz violeta. Y ahora, te colocan a ti dentro de un pilar violeta, una especie de columna de luz violeta, en donde te vas a visualizar, para terminar de transmutar cualquier energía que haya quedado aún pendiente. Y ellos se encargarán de que todo este día y toda esta noche se termine de eliminar cualquier tipo de dolor y de odio contra ti mismo. Ahora, mantente dentro de este pilar, dentro de esta columna de luz violeta y quédate allí, durante un buen tiempo, sin pensar en nada, sin pensar en nada, solo sintiendo el poder del pilar violeta, de los ángeles, del perdón actuando en tu ser. Los invito a que tomen tres respiraciones ondas y profundas, para suavemente ir tomando conciencia del lugar donde nos encontramos, de nuestro propio cuerpo, de quien somos. Y mentalmente, vamos a agradecer a nuestros amados ángeles de sanación, a nuestros amados Rafaelitas, al amado Arcángel Rafael y a los ángeles de perdón. Los invito a visitar mi página de Facebook, Ángeles Ariel. Los invito a visitar también mi página web, www.ángelesariel.com y además escribirme a mi correo electrónico, ángelesariel.com Si te gustó este ejercicio, compártelo. Todos necesitamos aprender a perdonarnos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.